Hola, hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos una vez más a mi canal. Si es que es la primera vez viendo uno de mis videos, bienvenidos. Mi nombre es Mayra. Y si es que ya son parte del canal, mil, mil gracias por estar viendo este video. Y si es que no son parte del canal, ¿qué esperan? Por ahí está ese botón rojo donde pueden suscribirse para que no se pierdan videos como estos donde obtenemos productos gratis a centavos y a veces hasta gratis. Incluso a veces nos pagan por hacer compras. Hacemos dinero por hacer compras. Por aquí rápidamente les comparto el video de ayer donde obtuvimos 12 productos no tan solo gratis, pero con una súper ganancia de 21 dólares y 5 centavos. Si es que no han visto ese video, les dejaré ese video por aquí arribita y también en la caja de descripción. Como pueden ver, nos encontramos de regreso a CVS, pues estamos aquí para realizar más ofertas de la semana. Las ofertas comenzaron desde el domingo 30 de abril y van a estar vigentes hasta el sábado 6 de mayo. Así que nos quedan tres días hoy, mañana viernes y el sábado para aprovechar ofertas de esta semana. Por aquí les traigo una buenísima compra. Las dos ofertas que les voy a compartir van a estar buenísimas. No va a ser una compra grande, pero va a ser una compra muy buena. Así que vamos a comenzar con la compra de hoy. Primera oferta va a ser en productos de bebé. Esta semana tenemos una buenísima oferta para aprovechar y la oferta incluye productos de Johnson's Kids Shampoo, Conditioning Spray, Baby Care, Desitin y Aveeno Kids o Baby. Y la promoción es gasta $15, recibe $5 en Extra Bucks, límite de uno por tarjeta. Para esta oferta voy a tratar de gastar $20 o más porque uno, tengo un cupón de la tienda que creo que la mayoría debemos de recibir en nuestras cuentas y dos porque tenemos un buenísimo reembolso. Así que para la compra de hoy voy a aprovechar productos de la marca de Johnson. Vamos a agarrar por aquí dos productos que tengan precio regular de $7.29. Vamos a ver por aquí que tenemos. Vamos a agarrar, vamos a agarrar dos de estos que son los Cotton Touch Newborn Wash & Shampoo. Estos por aquí pueden agarrar la loción o los shampoos. Yo voy a agarrar estos, los Wash & Shampoos. A mí me encanta este aroma y creo que deja la piel de los niños súper suavecitos. Yo todavía utilizo productos Johnson's para mis niños aunque ya tengan 7, 5, 3 años. Utilizo estos productos. Así que agarré dos que tienen precio de $7.29. Y para completar los $20 voy a agregar uno de esos productos que tiene precio de $5.99 que son estos Johnson's Head to Toe Wash & Shampoo. Este por aquí. Y hay más productos. Pueden ver que otros productos les interesa. Simplemente hay que tratar de llegar a $20. No al 98% de $20. Tienen que ser exactamente $20 o más. Y en un momento les explico por día por qué. Así que por aquí están los productos que agarré. Vamos a arrimarnos por aquí para que les explique yo los detalles. Así que tenemos. Vamos a acomodar aquí los productos. Tenemos un total de tres productos. Tenemos los Johnson's Cotton Touch que tienen precio regular de $7.29. Y tenemos un Johnson's Head to Toe que tiene precio regular de $5.99. Por los tres productos es un costo de $20.57. Para esta compra vamos a ir a la página de Johnson's Baby o Aveeno Baby para inscribirnos. Ya que a la hora de inscribirnos a la página nos envían cupones para imprimir en nuestro correo electrónico. Así como uno se inscribe enseguida mandan ese correo electrónico de bienvenida. Y en ese correo electrónico en ese email viene un cupón disponible para imprimir de $2 en cualquier producto de Johnson's o Aveeno Baby. Por aquí les muestro el cupón. Y uno puede imprimir el cupón dos veces por dispositivo. Así que para esta compra tengo dos cupones que se imprimieron. Bueno, que imprimí. Un descuento de $4.00. Así que estábamos a $20.57 menos $4.00 en descuentos de cupones del fabricante. Baja el total a $16.57. Adicionalmente, revisen la aplicación de CVS para ver si recibieron este cupón de la tienda de $4.00 de descuento en la compra de $20.00 de productos de Johnson's Baby. Después de todos los cupones, baja el total a pagar a $12.57. Nos regresan $5.00 en Extra Bucks por gastar $15.00, haciendo el costo ahora $7.50. $7.57. Pero, pero, tenemos un nuevo reembolso. Nos llegó un nuevo reembolso de la página de Activate Rewards. Si es que ya llevan tiempo cuponeando, saben que regularmente nos viene reembolso de la página de Activate Rewards en productos del fabricante de Johnson & Johnson. Esta vez tenemos un reembolso que al gastar $20.00 en selectos productos del fabricante de Johnson & Johnson, recibimos $5.00 de regreso. En un momento les doy más detalles sobre ese reembolso. Así que estábamos a $7.57. Vamos a subir nuestro recibo a esta página de Activate Rewards. Vamos a recibir $5.00 de recompensa, haciendo el costo final $2.57. por los tres productos o tan solo $0.86 por cada uno que se me hace precio. Buenísimo para productos de bebé. Pero, también les quiero comentar que yo tengo un cupón digital en la aplicación de CVS de $1.50 en la compra de dos. Este cupón estuvo disponible para agregar a la aplicación hace creo que una o dos semanas y también estuvo disponible para imprimir en la página de coupons.com. Obviamente, como tengo los cupones impresos de $2.00, prefiero utilizar los cupones impresos de $2.00. Pero, ya que es cupón digital en la compra de dos, hay una gran posibilidad que también se aplica a esta compra. Si ese cupón digital de $1.50 en la compra de dos se llega a aplicar, bajaré a mi total por los tres productos a $1.07. O tan solo $0.36 por producto, que es definitivamente precio maravilloso para productos de bebé. Así que, por ahí tenemos los primeros productos. Lo que aquí arriba pueda poner mi cuaderno y mis notas. Y vámonos a la siguiente oferta, que incluso no tenía planeado realizar esta oferta así, pero encontré productos que quedan mejor para esta promoción. En un momento les muestro de qué estoy hablando. Les había comentado el día domingo en el video de ofertas vigentes no anunciadas, que tenemos una oferta vigente no anunciada en selectos productos de tintes de cabello. Esta promoción incluye productos productos de L'Oreal Le Color Gloss, Marc Anthony Color, Color Bond, Malibu C, y como pueden ver, incluye tintes de cabello y cuidado de cabello. Esta es la oferta que yo quería realizar porque para esta oferta califican estos sobrecitos que tienen precios regular de $3.99. Y estos productos que cuestan $3.99 califican para el programa de tinte de cabello en CVS. Ya saben que en CVS tenemos un programa de compra. Siete tintes de cabello recibe el octavo gratis. Pero regularmente pues compramos tintes de cabello que tienen precio de $9, $10 dólares para poder alcanzar el octavo gratis. Pero estos sobres por aquí que tienen precio de $3.99 califican para ese programa. Y obviamente, aunque no nos pintemos el cabello, posiblemente ustedes dirán, yo no me pinto el cabello, yo no uso tintes de cabello, queremos obtener ese cupón para un tinte gratis porque esos son buenísimos para agregar a las compras, ya que ese cupón da un máximo valor de descuento de $9 dólares. Entonces, por ejemplo, si tienen un cupón de $10 en $70 y están combinando ofertas y meten una oferta de tinte de cabello, usan ese cupón que descontaría $9 dólares, queda la compra para otros productos mucho mejor. Así que definitivamente deben de aprovechar ofertas así, pero por aquí les llegó una mejor opción. Entonces, yo tenía planeado hacer esta oferta, pero por aquí viendo los productos, miren qué oferta encontré. Yo no había escuchado sobre esta oferta, así que si ustedes ya la sabían, ¿por qué no me dejaron saber? Pero por aquí tenemos estos productos que son los Punky, dice Punky Color Lightest and Brightest Powder Bleach. Son parte de esta promoción de compra dos Temp Root o Bleach Hair Color. Recibe $4 en Extra Bucks, límite de uno por tarjeta. Y los productos tienen precio regular de $3.79, así que unos centavos menos que esos productos para aquí. Así que definitivamente, pues queremos aprovechar esta promoción. Entonces, $3.79 por dos nos darían costo de $7.58. Así que vamos a agarrar dos. $7.58 por dos. No tenemos cupones del fabricante, así que vamos a pagar $7.58, pero nos regresan $4 en Extra Bucks por comprar dos productos, haciendo el costo final $3.58 o tan solo $1.79 por producto, que es buena presión. Creo que nos quedan como a 50% menos de eso. Y aparte, más seguro, esos productos también van a calificar para el programa de tinte de cabello. No estoy segura, así que lo voy a poner a la prueba, pero yo creo que sí, porque están también en esta sección de tintes de cabello. Si es que estos llegan a calificar para los tintes de cabello, para el programa de tintes de cabello, pues definitivamente vale la pena. Especialmente porque yo me faltan tan solo dos productos, dos tintes para recibir mi cupón para el tinte gratis. Así que yo les dejo saber, tendríamos que esperar 48 horas para que aparezca ese cupón, pero si están buscando una oferta, por aquí hay otra opción. Así que aquí están las dos ofertas que vamos a realizar. Como les digo, no es una compra grande, pero definitivamente creo que está buenísima la compra. Así que yo creo que voy a realizar dos transacciones para pagar menos del bolsillo. Dejen, voy a asegurar que ya envié cupones y extra bucks a la tarjeta y en un momento les muestro el recibo. Terminamos la compra de hoy. Realicé dos transacciones y todo nos fue muy bien. Por aquí les muestro los recibos. La primera transacción fue en los productos de BB. Tenemos el Johnson & Johnson a $5.99 y los dos Johnson & Johnson a $7.29. Cupones que se aplicaron, cupón impreso de $2, cupón impreso de $2. Y como pueden ver, se descontó el cupón digital de $1.50. Ahí está el cupón de 4 en 20 en productos de BB de Johnson & Johnson. Algunos extra bucks que utilicé para esta compra, su total de $3.01. Y recibí $5 en extra bucks de regreso que no les puedo mostrar porque utilicé para la siguiente transacción. Aquí están los productos de Punky, $3.79 cada uno. Utilicé los $5 en extra bucks de la primera transacción para pagar. Tuve su total de $2.58 y recibimos los $4 en extra bucks de regreso. Así que espero que esta pequeña compra les ayude en algo, les dé ideas para sus ofertas, para sus compras. Creo que la compra de BB está buenísima. Y también déjenme saber si es que en sus tiendas se encuentran estos productos de Punky y a cuánto están. Porque aquí pues suelen, los precios suelen ser altos ya que estoy en una ciudad grande. Entonces regularmente aquí los productos, los precios son más altos. Pero déjenme saber a cuánto los encuentran ustedes. Así que muchísimas gracias por ver, por todo su apoyo. Que tengan un día maravilloso y los veo en la próxima. Bye! ¡Suscríbete!